Hola, bienvenidos nuevamente a Visión Solidaria. Hoy nos encontramos desde la Unidad Deportiva Tarnacio Girardot. Fabio Arias no solo fue un destacado ciclista a nivel nacional, sino que gracias a su humildad y a sus valores también sembró muy buenas amistades en este deporte. Ahora veamos la segunda parte de esta historia. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Amigos, les habla Martín Emilio Cochise Rodríguez, deportista del siglo XX. Vamos a hablar de Fabio D. J. Arias, un corredor que siempre estuvo representando al país, corrió vueltas a Colombia, un gran compañero. A ver, Fabio D. J. Arias, para mí, como él lo dijo algún día, que me sorprendió. No es o no fue mi compañero ni es mi amigo, sino que es como un hermano para mí, como lo soy yo para él. Nos conocimos por el ciclismo, estuvimos juntos integrando el primer equipo que ganó una carrera en Europa por etapas, que fue en el año 80, en el Tour de la Avenir, donde nuestro compañero Alfonso Flores fue el ganador. Nosotros fuimos campeones por equipos, acabamos con la hegemonía que tenían los rusos y empezamos como a medio figurar y a entrar en el ciclismo europeo. Fue un excelente corredor, un gran deportista, una buena persona, porque para ser un buen deportista también hay que ser buena persona, como Cochise. Entonces, no, un saludo muy cordial para él, muchos éxitos y unos recordatorios muy bonitos. Que Dios nos bendiga. Hablar de Cochise es hablar de todas las carreras. Es una historia. Es hablar de todas las carreras. Cochise es un personaje. Cochise era un crack o fue crack. Increíble. ¿Cómo lo llamaban a Cochise? La mula. La mula. ¿Qué haces? A mí me decían el caballo. A Cochise le decían la mula por lo fuerte. A mí me pusieron el caballo, pues de pronto por algo similar. Comparativamente, pues yo no, 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 como dice Juan Bautista, yo no le ato los cordones de los zapatos al señor. Yo no se los ataría a Cochise Rodríguez, Cochise Rodríguez. Es lo máximo. Es decir, lo máximo. Los que corrimos con él, los que seguimos su carrera, no, no se alcanzan, pues nosotros que lo conocimos podemos alcanzar esa longitud de lo que es Cochise Rodríguez como deportista, como ser humano, que es el máximo exponente del ciclismo colombiano y americano. Porque él fue denominado ciclista de siglo. Del siglo, claro. Con sobrados méritos. Eso no se lo dan a cualquiera. O sea, un mérito de esos, para que no lo denominen deportista en cien años. Pronto ahora hay unos que han ganado sus cosas y hay un Nairo, un Lucho Herrera, un Fabio Parra, que a nivel internacional han evolucionado. Y eso es súper meritorio. Pero Cochise es Cochise. Pues para nosotros, para mí es el mayor ídolo del deporte. El ciclismo se ha repartido en varias... Ha venido por épocas, hubo la época de Ramón Hoyos, vino de la época, la época de Cochise, con el ñatico Suárez. A él le tocó con Honorio Ruba y todos los veteranos, como Talvaro, en fin. Y vino la época, la época de Cochise con el ñato, Pachón, Zamacá. Y Fabio Ejota Arias estuvo en las 12 fracciones de tiempo. Y ahora tenemos la década de los Nairo, de los Chávez, de los supermanes. Superman López, que está ahora en Giro de Italia. Ojalá le vaya bien. Y esperemos que haya suerte, que también aquí, aparte de poner la cabeza, ponerlas, el físico y todo, se necesita suerte. Bajando uno a 100 kilómetros por hora, que se le estalle un tubular, no va uno a controlar una etiqueta fácil. Entonces, por eso hay que tener suerte hasta para eso. Hace casi 40 años, ¿cómo hacía la gente para enterarse que en Italia estaban unos ciclistas, que en Francia estaban otros? ¿Cómo hacían eso? Porque no había redes sociales. ¿Cómo hacíamos los colombianos para saber que Fabio Ejota Arias estaba ahí corriendo? En aquella época era, pues, por radio. Y lo transmitían, me imagino, por vía telefónica, y acá la retransmitían por la radio, pero eso era como a las 3 o 4 de la mañana. Sí. Pero la gente se levantaba a escuchar la transmisión de la carrera porque eso fue muy novedoso, pues, que un equipo o un ciclista colombiano estuviese ganando en Europa. Claro. Porque eso era casi imposible. ¿Y cómo era que los gozaban ustedes que los veían comiendo panela? Bueno, ellos decían que eso era un doping, porque nosotros comíamos en la carretera, metíamos la mano al bolsillo de la camiseta. Sacaba una piedra. Y sacábamos unos troncos y que eso era como una especie de doping. Incluso yo creo que llegaron a examinar eso a ver si eso sí tenía cafeína o ciertas drogas que no eran permitidas para el deportista. Sí. Y no alcanzaban a encontrar nada. No. Ahí no alcanzaban a encontrar nada y entonces veían el bocadillo y también que era eso. O sea, para ellos era extraño el bocadillo y la panela y como nosotros nos habíamos equipado con eso porque eso era lo que comíamos acá y eso comíamos allá, nosotros ganándole a esa tecnología de Europa. Ustedes dando pedal y comiendo banano, ¿no? Y comiendo banano y ellos nos miraban raro. Es más, ellos llevaban unos gel y batidos en los termos o caramañolas que llevamos nosotros. Nosotros llevamos gaseosa. Para todo el mundo fuimos la sensación, pero sorpresa para nosotros porque nos miraban como indios. Sí. Sí. Estos que hacen aquí, por dios. Nosotros entramos al comedor y se reían de nosotros para acabar de ajustar. Increíble. ¿Y cómo quedamos? O sea, ganamos el Tour con Alfonso Flores. Con Alfonso Flores. Ganadito, pues. Sí. Y por equipo sí quedamos segundos por equipo porque son dos clasificaciones diferentes. Pues el ganador por equipo fue Rusia. ¿Cuál era el ruso más famoso de la época? Indudablemente que era un Sergei Sukurunchenko. Dicen que si ese tipo hubiera llegado a ser profesional, le hubiera disputado de pronto el trono a Bernarinol, que era el monstruo de esa época. A nivel profesional, a nivel amateur, indudablemente que ese es Sukurunchenko y muchos compañeros de él, sino que Rusia, como era un país socialista, no tenía deportistas profesionales. Corrían, era por el país. Entonces no había ciclistas profesionales en los países socialistas como Polonia, Rusia, Checolovakia, los mismos alemanes, vea, que estaban ahí corriendo ese tour. O sea, nosotros éramos, por ejemplo, a nivel amateur. Éramos amateur. El Tour de la Avenir era amateur. El Tour de Francia es a nivel profesional. Aún hacen el Tour de la Avenir. Bueno, el Tour de la Avenir nos mostró en Europa, mejor dicho, como equipos, como gente que podíamos competir con los grandes, ¿cierto? ¿Hasta cuándo competió usted ya a nivel profesional y dijo yo voy a colgar estas bielas? Yo colgué, como se dice en el largo ciclístico, colgué la bicicleta en el año 83, 1983. Yo creo que mi historial, a pesar de haber sido peor, pues tengo, ¿qué podríamos decir? Hay unos pergaminos que le dan a uno, que eso es el reconocimiento que le queda a uno y le van a quedar a los hijos, obviamente. Son muchos sudores y caídas y esfuerzos que, como le digo, eso viene de un kinder, que en el kinder es donde se sufre mucho más que cuando ya se es profesional. Y no soy rico, pero gracias a Dios lo que tengo se lo debo al ciclismo. ¿Qué hay de J. Arias en estos momentos? ¿Su esposa? Se puede decir que quiero y amo a mi esposa como si éramos novios. Qué bueno, qué bueno decir eso. Es un campeón, ¿cierto? Mi señora esposa es mi motor en este momento. Vivo por ella. Mis hijos, obviamente, pues ayudan a darle pedal a mi vida. Mi padre, me siento muy orgullosa de él. En su época de juventud fue un gran deportista, el caballito de acero. Siempre me han fundido mucho el respeto, el amor, la tolerancia, la humildad. Siempre quiere hacer el bien por los demás. Mi mamá lo considera como su angelito y para nosotros también es un angelito. Es una excelente persona, es un ángel de Dios, es la alegría de nosotros. Es ese deportista de admirar, pero es ese hombre de amar. Pablo y yo nos conocemos hace 48 años. Hay una anécdota que no se me olvida a mí nunca. Y yo creo que eso lo hacen pocos seres humanos y, sobre todo, deportistas y rivales. Porque eso sucedió en la Vuelta a Colombia del 81. Yo tuve un momento en que me quedé de la bicicleta porque no aguantaba el ritmo. Me bajé de la bicicleta y me iba a retirar. En esas pasó Fabio Arias, que era de otro equipo, y me dijo que qué estaba haciendo ahí. Yo le dije, no, me voy a retirar. Y él se bajó y me animó. Me dijo, no, venga, que yo le pongo paso. Y eso no lo hace un corredor, siendo rival de uno, bajarse, a colaborarle a otra persona para que no se retire, animarlo y todo. Eso siempre se le queda grabado a uno en su corazón. Verlos recordar, verlos hablar de esa época. Mi papá no solamente fue el deportista, sino también el humano. El Fabio Arias, persona que dentro de sí, es una persona con mucha templanza, con mucha paciencia. Y como yo se lo he dicho a él y siempre se lo he repetido, él no solamente es mi ídolo deportivo, sino mi ídolo como persona. Ojalá algún día yo pudiera ser como él. Vemos estos personajes que han dado tanto lustre al país y de todo. Y lo vemos nuevamente acá en el santuario, en su tierra natal. Aquí tenemos una cooperativa y ustedes asociados a la cooperativa Cobranada, ¿cierto? Usted, ¿cómo relaciona más o menos el ciclismo con una cooperativa como Cobranada? Yo diría que arrancamos casi igual. O sea, el granito de arena que se aporta para arrancar uno, como en su trabajo o en sus quehaceres, arranca con una persona. Mire, Cobranada arrancó con unos asociados. Automáticamente se requiere de uno para que tenga la idea. Sí. Ese le comunica a otro y a otro y a otro, entonces se va haciendo una comunidad. ¿Qué es la cooperativa? Una comunidad de asociados, los cuales hacemos unos aportes, tenemos unos beneficios de la cooperativa. Y la cual ha ido creciendo y creciendo y creciendo, se ha ido expandiendo. Cobranada hoy en día tiene muchas sucursales, tiene muchos asociados. Acá en Santuario es una gran cooperativa. Nosotros, mi señora, mi suegra, mis hijos, todos somos asociados a Cobranada. Y hemos tenido beneficios y yo tengo, mi señora, todos tenemos aportes allá en Cobranada y utilizamos la cooperativa para préstamos. La cooperativa para mí, a mí me cambió la vida. Empecé a aprender a ahorrar. Empecé a aprender a compartir. Empecé a enseñarle a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a que nos integráramos. Somos todos una familia Cobranada. Para nosotros, mi mamá hace cinco años vive con nosotros. Ella ya se convirtió en la niña de nosotros. Y el día más feliz para mi mamá, y lo saben todos en Cobranada, Olga Betancur. Es la alegría y la locura del grupo porque tiene una risa contagiosa hermosa. No, le caí mucho aprecio, de verdad. Yo no me he querido salir ni por nada. En las enfermedades que he tenido, ay, no me vayan a sacar. Y ella le dice, vamos para los programas de Cobranada, y eso sí. Ella está enferma todo el tiempo, pero cuando dice Cobranada, ya está a pilas, pues, a llegar allá a Cobranada, a disfrutar. Ay, vea, mejor dicho, va llegando el día de Cobranada. Ay, me va dando esa felicidad tan grande que no veo la hora cuando es que llega. Y en los paseos me ponen a cantar. Y no, yo paso delicioso, delicioso allá, es que no hay más que desear. El afán de ser como gregarios también de una gran empresa. De una gran empresa, nosotros nos jactamos de pertenecer a la familia Cobranada. Vamos a los eventos de Cobranada, a todas las celebraciones del Día del Padre, del Día del Padre y Madre, de cumpleaños de Cobranada. Y tenemos una muy buena relación con todos los de la cooperativa, con sus empleados y con el director Álex. Don Fabio de Jota Arias, un corredor espectacular, una persona que conoció lágrimas, conoció sudores, no solo de Colombia, sino también de Europa. Y aquí lo tuvimos en Visión Solidaria. Muchísimas gracias, Don Fabio. Con mucho gusto, Don José. ¿Qué orgullo? El orgullo es para mí de verdad que, como decía Autógrafo Einstein, recordar es vivir. Esto del recuerdo lo transporta uno a la época de infancia o a la época de las, nosotros les decimos batallas ciclísticas. Música Bienvenidos nuevamente a Visión Solidaria. Ahora los invito a ver un niño muy especial que hace muchas preguntas. Veamos qué nos tiene preparado para el día de hoy Carrealito en el Diccionario Cooperativo. Hola, Carrealito y yo les damos una cordial bienvenida al Diccionario Cooperativo. Hola Carrealito, ¿cómo ha estado pues? Hola Don José, ¿muy bien y usted? Muy bien Carrealito, muchas gracias. Veo que últimamente usted se ha seguido comportando muy educadito Carrealito, me parece muy bien. Así somos los hombres de negocio, aunque seamos unos carriles. Ah, Carrealito, ¿cómo que hombre de negocios y ni siquiera ha salido del colegio? Don José, todo es posible. A mí me gusta pensar que eso voy a hacer, un gran Carreal de negocios. Pues todo empieza por soñar Carrealito. Sueñe sin miedo y luego va viendo todo lo que va pasando. Ay Don José, yo sueño mucho. Por ejemplo, que soy el novio de Laurita. Ay si no Carrealito, eso si no, no pierda el tiempo soñando eso. Eso es una quimera realmente. Ay Don José, mejor sigo soñando entonces con ser un hombre en negocios. Sí Carrealito, y para eso tiene que aprender mucho de muchas cosas, sobre todo de términos financieros. Ay Don José, es larga la talla que me espera. Explíqueme entonces otro término financiero para ir adelantando el guito de todo lo que tengo que aprender. Carrealito, hoy le voy a enseñar sobre intereses de mora. Pero yo quiero aprender sobre esos términos financieros que a mí me gustan. No solo las frutas y sus gustos, además a mí casi no me gusta la mora. Carrealito, no, a eso no me refiero. Intereses de mora son cuando quien debe el dinero no cumple a tiempo con la obligación de pago pactada o legalmente establecida. Entonces los intereses de mora de una deuda podrían ser definidos como una indemnización que se pone a la persona que debe el dinero o el deudor por el daño que ha producido al incumplir el pago. Es diferente a los intereses corrientes que se pactaron con la deuda, ¿cierto? O sea que esa persona se está trazando en el capital que le prestaron más los intereses de la deuda. Eso va creciendo Carrealito, se vuelve impagable. O sea que a esas personas que se demoran en pagar mucho les dicen moroso, ¿cierto? Sí Carrealito, así es. Si alguien cumple con el pago de lo que había pactado en una fecha, tiene que seguir pagando más intereses de mora. Exactamente Carrealito, veo que usted entendió perfectamente. Ahí Don José, sale más barato ser cumplido. Así es, ser cumplido. Bueno Don José, me tengo que ir a estudiar. La próxima semana tengo exámenes en el colegio. ¡Chao! Listo Carrealito, nos vemos el próximo sábado en otro episodio de El Diccionario Cooperativo. Ángel como cabocheda nos tiene preparados nuevos retos, nuevas aventuras y nuevas preguntas. Veamos que nos tiene preparado para el día de hoy el youtuber de CoGranada. Muchos piensan que volver realidad a los sueños es imposible. ¿Qué creen que hubiera pasado si Bill Gates hubiera dejado su sueño de crear hardware and softwares? ¿O qué hubiera pasado si Albert Einstein hubiera dejado su sueño de ser un científico? ¿O qué hubiera pasado si Lionel Messi hubiera dejado la pelota y no hubiera seguido su sueño de ser un futbolista? ¿O qué hubiera pasado si Chuckie Town hubiera dejado su sueño de unirse al mundo de la música? ¿Cuánto arte y cuánta cultura se habría desaparecido? Es decir, cuánto talento se habría fumado. Y por ejemplo, si sueñas con estudiar algo, algo que quieres perseguir, no lo dejes porque CoGranada te puede ayudar. Y el mundo no está dispuesto a perder talentos. Porque resulta que CoGranada lanzó un incentivo económico para la educación y estos son los requisitos. Primer requisito, el aspirante debe estar asociado mínimo desde el 31 de diciembre de 2018. O sea que si te asociaste en enero, vale la pregunta del próximo año. Segundo requisito, el aspirante puede ser deudor y codeudor, pero no puede ser moroso. ¡Cumplidos! Ser cumplido es más barato. El aspirante puede estar realizando su último año de bachillerato. ¡Ey los de once, escuchen que esto les interesa! El aspirante puede estar aspirando o incluso cursando un programa de educación superior que tenga reconocimiento ICFES. ¿Qué estás esperando a los estudiantes? El aspirante no puede tener becas ni subsidios vigentes que superen el 70%. Eso es para quienes no cuentan con ayuda. Los que ganen este incentivo deben de matricular mínimo 3 materias o 12 créditos. Que estén bien metidos en el cuento. Y el ganador de este incentivo también tendrá que realizar el curso de cooperativismo virtual. Una aprendizada bien bacana. El último requisito es que el ganador de este incentivo tendrá que cumplir con 20 horas de trabajo social, que pueden ser en la universidad, en la unidad de residencia o en la oficina. A todos los cooperativistas nos gusta ayudar. La fecha límite para entregar este formulario será hasta el 25 de junio de 2019 a las 4 pm. Este auxilio es personal e intransferible. Aplican condiciones y restricciones. Suscríbanse, denle like y compartan. Recuerden que hacemos videos por semana. Aniel como caucho ya salió a las cadenas a preguntarle a la gente sobre términos financieros. Veamos las respuestas que le doy en el día de hoy en el Voxbo. Hace poco salió un celular súper tecnológico. De una cama muy alta. Y sinceramente es el celular de mis sueños. Pero es que resulta que como dicen por ahí, estoy ilíquido, estoy ilíquido. Mejor voy a preguntarle a la gente que entiende por iliquidez. ¿Qué es para usted la palabra liquidez? Falta de capital o falta de pago o falta de presupuesto o algo así. Iliquidez es cuando ya se termina algo, cuando no hay más que hacer. Eso es lo que entiendo. No le entiendo. No le entiendo. Es aquella persona o aquella entidad el cual no tenga dinero. O sea, es ilíquida. No le entiendo. Iliquidez, lo que tengo en los bolsillos, iliquidez. No tener plata, no tener liquidez, no tener nada, pues no tener dinero. Iliquidez, no sé, no es cuando una persona no la liquida, no. Iliquidez para mí es cuando una persona, o sea, tiene una empresa y queda como sin base ni nada. Para mí eso es iliquidez. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra liquidez? Iliquidez. Entiendo que una persona está ilíquida cuando no tiene nada, no tiene plata para comprar nada. Está en la olla. Está en la olla. Está en la olla. Yo soy una de las ilíquidas. Tengo muchas propiedades, pero no puedo disfrutar de mi plata en este momento. Listo. Eso es iliquidez. Es no contar con recursos para comprar algo o suspiciar algo. Iliquidez es la situación que se da cuando una empresa o persona carece del dinero necesario para cumplir sus obligaciones o pagar sus deudas. Y como yo estoy ilíquido, no podré comprarme el celular de mis sueños. ¿Tocará seguir ahorrando? Sin embargo, sigan con más de Visión Solidaria. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la cooperativa y suscribirse en el canal de YouTube. Además, si tienen una historia que pueda hacer cuenta de Visión Solidaria, nos lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos el próximo sábado con una nueva Visión Solidaria. ¡Gracias!